Agradecer al pueblo cruceño que confió en una propuesta que hicimos, de un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza como era ese famoso BRT. Que confió en que una vez terminado el proceso judicial, se tenga que levantar esos cordones que han ocasionado pérdidas de vida, accidentes a centenares de vecinos y pérdidas materiales también. Por eso es que mi felicitación y agradecimiento a todos los vecinos que tuvieron la paciencia. Y hoy felicitar aquí a la Presidenta del Consejo, a los concejales que aprobaron y que apoyaron esta medida judicial y que ahora el Alcalde se pone a trabajar de acuerdo a los procedimientos administrativos para lograr el retiro de los cordones del primer anillo y de algunas calles que fueron cerradas al tránsito vehicular, como también hacer la señalización correspondiente en ese espacio donde se va a intervenir y las mejoras en el pavimento que también van a sufrir algunos aspectos técnicos que tienen que ser corregidos. Este es un espacio importante de decir, cumplimos con Santa Cruz. Fue una promesa electoral y la vamos a hacer realidad y agradecer a los concejales que votaron y apoyaron, porque eso es querer a Santa Cruz.